Así Somos Ve preparando que el programa va a empezar Y la gente sabe lo que va a pasar Así Somos Así Somos Así Somos Así Somos Como tú Let's go Así Somos Así Somos Así Somos De Aureles y Olivo que han revertecido Gracias a tu aliento de sabio hacedor Te extrañan un día y al otro Te echan de menos Yo noto Que faltan tus letras, tus gestos En plazas, escuelas y rostros La frente sin el cordel La frente para el laurel La frente de plomo y uva Voy a nombrar toda Cuba Voy a nombrar a Fidel A la orden y estamos dispuestos A pelear por su obra infinita Que la historia está de nuestro lado Invencible nuestras voces gritan Ese que para en la tierra Aunque la luna lo inca Ese de sangre que brinca Y esperanza que se aferra Y sigue siendo el guía para esta generación Fidel inspira los latidos de nuestra nación Un corazón que ha roto despertó desde Virán Y sigue siendo el que a bailar de esta revolución Ese que la vela en la guerra Ese que en sangre se baña Ese que allá en la montaña Es un tigre repetido Ese que allá ha crecido como si fuese de caña Para mí Fidel es todo Es ejemplo A seguir por todos los cubanos Y todas las personas del mundo Es faro, es guía Es espíritu de sacrificio Por todos nosotros los jóvenes Para mí Fidel es Un paradigma de la historia Es una luz que nos guía Desde nuestros primeros momentos Hasta el decisor de cada cubano Ese Fidel insurrecto Respetado por las piñas Novio de todas las niñas Que tienen el sueño recto Y el Fidel que vive en mí Es un Fidel grande Un Fidel hermoso Bello Es amigo Es ejemplo Quédate cerca Hoy de manera muy especial Recordando a ese amigo Que partió físicamente Pero que quedó tatuado En todos los corazones Fidel Estamos con mucha unidad Que tu ejemplo por siempre es eterno Como llama de la libertad Hoy conversaremos con jóvenes Del Centro de Instrucción Provincial Ramón Matamoros, Columbia Así somos Música para bailar Y disfrutar Y tu opinión Siempre la vamos a escuchar Así somos Así somos Así somos Como tú Fidel tiene fortuna Una sola fortuna Estar entre nosotros Por un mundo mejor Que fortuna mayor Fidel Sin odio y sin hiel Abre muros y ventanas No voy a nombrar a oriente No voy a nombrar la sierra No voy a nombrar la guerra Pero hasta los diferentes No voy a nombrar a oriente No voy a nombrar la sierra No voy a nombrar la guerra Menos a luz diferente No voy a nombrar la frente La frente sin un corde La frente para el laurel La frente de plomo y uva Voy a nombrar toda Cuba Voy a nombrar a Fidel Fidel tiene fortuna Una sola fortuna La de ser Fidel Fidel es un hombre extraordinario para mí Un hombre a seguir Por las ideas que dejó a nuestro país Y a Latinoamérica Es un hombre excepcional Es para mí todo Es mi inspiración Para yo estar aquí en la escuela Esta donde estoy en este momento Para mí Fidel es todo Es ejemplo A seguir por todos los cubanos Y todas las personas del mundo Es faro, es guía Es espíritu de sacrificio Por todos nosotros los jóvenes Para mí Fidel es un paradigma de la historia Es una luz que nos guía Desde nuestros primeros momentos Hasta el necesar de cada cubano Cada cubano debe ser Decir en su momento Yo soy Fidel Como lo proclamaba nuestra consigna Al necesar de nuestro comandante Y sentirse en cada momento De que uno viva Ser como Fidel Y llevar en presente siempre sus ideas Que siempre ha querido inculcarle a cada joven Toda la sabiduría Para que se mantengan sus ideas vigentes Sus principios Su ética Y como joven para mí Fidel sigue siendo Y será ese ejemplo a seguir Ese Fidel Sol directo sobre el café y las palmeras Ese Fidel con ojeras Vigilante en el turquino Como un ciclón repentino Como un montón de banderas Así somos Así somos Así somos Como tú Somos jóvenes Te queremos Fidel Te queremos Te adoramos Con mucha unidad Que tu ejemplo Por siempre es eterno Como llama de la libertad Para hablar de Fidel Hay que cederle la palabra al mar Pedir testimonio a las montañas Él es América Negra América Hispana América Andina El perfil de Fidel Es el perfil de América Latina ¿Qué comentas? Los jóvenes de Fidel aprendimos Esa modestia Ese altruismo Esa inteligencia Esa madurez Esa firmeza De convocar a un pueblo A los jóvenes Ser solidario Ser humano Internacionalista Combatir lo mal hecho Estar presente siempre En la vanguardia Como él siempre ha querido Con los jóvenes Que es la confianza del futuro Aprendimos a luchar Por esta revolución Aprendimos A sacrificarnos Por lo que queremos A darlo todo Aprendimos a luchar Por nuestros principios Nuestros deberes Nuestros derechos Y nos ha dejado Un legado histórico Bastante grande Y bastante Eh A seguir Nosotros los jóvenes Aprendimos A ser cada día mejores A luchar por Por los sueños de justicia Como en su concepto de revolución Lo plantea No solamente para Cuba Sino para el resto del mundo Para todos los cubanos Ser como Fidel Es llegar a la cúspide De todo Ser natural Fidel es un ejemplo Para nosotros Como cubanos Y para el mundo Es una figura Que es lo más grande De este De este mundo Por su insomnio Y sus pesares Por su puño Que no veis Por su amor al 26 Por todos sus malestares Por su paso entre espinares De tarde y de madrugada Por la sangre del moncada Y por la lágrima aquella Que habrá dejado una estrella En su pupila guardada Por el botón sin coser Que le falta sobre el pecho Por su barba Por su lecho Y hasta por su amanecer Con gallos tibios de horror Yo empuño también mi honor Y le sigo a la batalla En este verso que estalla Como granada de amor Así somos Así somos El Fidel que vive en mí Hoy en día es como Esa persona tan intelectual Del siglo XXI Que cada día me invoca Me hace crecer más Siempre pensando en el futuro Esa vista de gigante Que él siempre tuvo Para mí ha sido lo más grande Que he conocido en esta revolución En este mundo Y quisiera que cada joven Sintiera ese Fidel por dentro Bueno, el Fidel que vive en mí Ante todo es justiciero Llevo sus ideales de patriotismo Internacionalidad Solidaridad Antiimperialismo Además es un paradigma Seguir para el mundo entero Y sobre todo Para nuestra patria Nosotros los jóvenes Deberíamos de seguir Su lucha de trinchera Y de ideas Para seguir haciendo historia El Fidel que vive en nosotros Lo recordamos a diario Cada vez que vemos Cada paisaje Cada montaña Ya que él dejó una gran huella Para siempre En nuestros corazones En nuestra patria Fidel solidario Honesto Modesto Compañero Amigo Y el Fidel que vive en mí Es un Fidel grande Un Fidel hermoso Bello Es amigo Es ejemplo Para el mundo entero Para nosotros Cubanos principalmente Para los niños Que se están forjando ahora Para un futuro mejor El Fidel que vive en mí Es un joven Es aquel joven Revolucionario Que Antes de todo Prefirió Dejar toda su riqueza Y dedicarse a la lucha Revolucionaria No solamente para él Sino para ver A Cuba Y a nuestro país Libre De todos aquellos agravios Que afectaban al país Como tal Y posteriormente Se inclinó Hacia ver La libertad del mundo Porque él ansiaba mucho La libertad Como nuestro José Martí La venta de las Américas Como tal Fidel montó sobre Fidel Un día Se lanzó de cabeza Contra el dolor Contra la muerte Pero más todavía Contra el polvo del alma La historia Hablará sobre sus hechos gloriosos Prefiero recordarlo En el rincón del día Donde miró la tierra Y dijo Soy la tierra En que miró al pueblo Y dijo Soy el pueblo Y abolió sus sombras Sus dolores Sus olvidos El tema se dio a conocer Luego de la desaparición física Del comandante Y caló en el corazón de todos La canción es parte de mí Es parte de mi vida Y lo veo como algo natural Es algo que derramo yo Me ha tocado a mí decirlo de esa manera Dicen que en la plaza en estos días Se le han visto cabalgar A Camilo y a Martí Y delante de la caravana Lentamente sin jinete Un caballo para ti Lo sentimos tan cercano Que como dice la canción No queremos dejarle ir Hoy el corazón Nos late afuera Y tu pueblo Aunque le duela No te quiere despedir Lo que estoy haciendo es Derramando también Mostrando el mismo dolor Que siente el pueblo Que es de lo que quiero hablar Ni mil canciones Ni diez mil Ni un millón de canciones Van a escribir Van a reflejar el dolor Que sentimos nosotros Los cubanos Por haber perdido A nuestro comandante en jefe A nuestro Fidel A nuestro padre Dicen que en la plaza esta mañana Ya no caben más corceles Llegando de otro confín Cabalgando con Fidel Así somos Dicen que en la plaza en estos días Se les ha visto cabalgar A Camilo y a Martí Dicen que en la plaza en estos días La caravana Lentamente sin jinete Un caballo para ti Vuelven las heridas que nos sanan De los hombres y mujeres que No te dejaremos No te dejaremos ir Hoy el corazón Nos late afuera Y tu pueblo Y tu pueblo aunque le duela No te quiere despedir Hombre Los agradecidos te acompañan Como anhelaremos tus hazañas Ni la muerte cree que se apoderó de ti Hombre Hombre Aprendimos a saberte eterno Así como lo vi Jesucristo No hay un solo altar sin una luz por ti Hoy Hoy no quiero decirte comandante Ni barbudo ni gigante Todo lo que sé de ti Hoy Hoy quiero gritarte padre mío No te sueltes de mi mano Aún no sé andar bien sin ti Hombre Los agradecidos te acompañan Como anhelaremos tus hazañas Ni la muerte cree que se apoderó de ti Hombre Aprendimos a saberte eterno Así como lo vi Jesucristo No hay un solo altar sin una luz por ti Hombre Hombre Los agradecidos te acompañan Como anhelaremos tus hazañas Ni la muerte Ni la muerte Ni la muerte cree que se apoderó de ti Ni la muerte cree que se apoderó de ti Dicen Dicen que en la plaza esta mañana Ya no caben más corceles Llegando de otro confín Una multitud desesperada De héroes de espaldas Aladas Que se han dado cita aquí Y delante de la caravana Lentamente sin jinete Un caballo Un caballo Para ti Todo es conmigo Su propio corazón El único que tuvo lo desplegó en el aire como una gran bandera, como un fuego encendido contra la noche oscura, como un golpe de amor en la cara del miedo, como un hombre que entra temblando en el amor. Bueno, la presencia de Fidel hoy la siento yo, la sentimos todos jóvenes en todas las ideas, en todos los hechos, cosas que ha hecho para esta revolución que además de hablar y de mostrar siempre ha estado presente en todos los momentos y ha inculcado en cada joven revolucionario, en cada ser viviente cubano e internacionalmente. En todo momento, en todos los programas que ha dejado de la revolución, que Fidel no ha muerto, está vivo en todos los corazones de los jóvenes. La siento desde que me levanto hasta que me acuesto, o sea, desde que me pongo el uniforme, estudiando, preparándome para el futuro. Por eso, por ser como él, tener sus ideas presentes, me integré a los CDR, a la federación, ahora estoy en el Ministerio del Interior cumpliéndole a él y a su legado que nos dejó. Y pertenezco también a la juventud y voy a seguir apoyando a la revolución. La presencia de nuestro comandante en jefe para mí está cada día más latente. Todo joven cubano debe sentir a Fidel que fue capaz de conducirnos a 60 años de revolución, que fue capaz de dejarnos un pensamiento, un ideario martiano que hasta en nuestro momento nos conduce por el camino del socialismo. Alzó su corazón, lo agitaba en el aire, lo daba de comer, de beber, de encender. Fidel es un país, yo lo vi con oleajes de rostros en su rostro. Lo que podamos hacer cada día, en todo momento, en cada situación, si nos sentimos solos, decirnos que en ese momento yo soy Fidel, para mí sentirse solo, yo soy ese comandante. Esa presencia, ese ímpetu revolucionario nos lo ha inculcado para nosotros, para mí ese Fidel. Ser disciplinado, combatir lo mal hecho, estar al frente de la primera batalla, en la columna de adelante, y ser honesto. Y ser revolucionario y comunista, como él siempre lo fue. Continuar llevando a cabo sus ideas, seguir siendo como él, tener presente todo lo que él hizo por nosotros, y mantener esta revolución al precio que sea necesario. Bueno, debo de seguir con esta lucha de contienda, animando a todos los jóvenes a seguir, a que se unan a nosotros, a nuestra fila, para que tengamos también ese gran corazón como Fidel, que para nosotros lo es todo. Los jóvenes cubanos, para no fallar la Fidel, debemos ser cada vez más revolucionarios, más patriotas, más internacionalistas. Tener la plena conciencia de que cada momento que pase, dedicarlo a ser bien, a estar con la revolución y los principios éticos de nuestra revolución. Gracias por ser de verdad. Gracias por hacernos hombres. Gracias por cuidar los nombres que tiene la libertad. Gracias por tu pluma y tu papel. Gracias por tu ingle de varón. Gracias por ser de verdad. Gracias por hacernos hombres. Gracias por cuidar los nombres que tiene la libertad. Gracias por tu pluma y tu papel. Gracias por tu ingle de varón. Gracias por tu corazón. Gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.